Amigos, nunca dejan de creer. Ese es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ayer lo demostró una vez más, con todo lo difícil que está el grupo, con la victoria a las 6 de la tarde del Chelsea 0-4 ante el Carabaj y todavía con la necesidad de que se produzca un milagro en la última jornada de la Champions League, Griezmann, el protestado, el ya no añorado delantero francés marcó un auténtico golazo para el recuerdo, la primera victoria en la historia del Wanda Metropolitano para los colchoneros y ahora solo queda soñar, solo queda seguir creyendo. La Roma tiene que empatar o perder ante el Carabaj en el Olímpico de Roma, casi nada, en la capital de Italia y el Atlético de Madrid tiene la dificilísima misión de ganar al Chelsea de Antonio Conte y de Álvaro Morata en Stamford Bridge. ¿Podrá lograr la clasificación para octavos? Nos quedaremos sin los guerrilleros colchoneros en esta Liga de Campeones, todo dentro de apenas dos semanas.